El uso del velo en la Santa Misa es importante para reverenciar a Dios. La costumbre viene desde muy antiguo, porque las mujeres hace mucho tiempo se adornaban el pelo con aderezos, con perlas, con hilos de oro y el velo lo que pretende es todo lo contrario, es quitar todos esos aderezos, todos esos adornos para demostrar que el alma de la mujer, sobre todo, es mucho más rica que todas esas cosas externas. Se trata de que por medio del velo se oculta lo físico para demostrar que ese alma es una alma virtuosa, que está solo pendiente por las cosas de Dios, que es la favorita de Dios. La mayoría de las monjas suelen llevar velo porque es una consagración profunda y total exclusiva a Dios. El cáliz se cubre con un velo porque las cosas de valor, las cosas valiosas, se cubren con un velo. Este es el caso. Y es que se trata de una de dos o uno se cubre con el velo al llevar el pelo largo o la otra opción es llevar el pelo corto sin necesidad de llevar el velo. Se trata de que las otras personas durante la Santa Misa no se distraigan con la belleza de un cabello demasiado exuberante o demasiado peinado o demasiado. Se trata de que la gente esté concentrada en el misterio que se da en el altar, que es el sacrificio de la Santa Misa. San Pablo decía que las mujeres vayan cubiertas o que se pongan el velo o eso, el cabello rapado. Esas son las dos opciones para evitar que la atención se centre en el cabello de la mujer durante la Santa Misa. Se trata, es un símbolo de respeto y también, sobre todo, al marido, por ejemplo. si uno está consagrado a su matrimonio, a su marido, tiene que guardar un cierto recato, tiene que evitar que otras personas, otras miradas se fijen en el cabello de la mujer. Y no es una actitud machista, al contrario, es una actitud de respeto hacia Dios. Siempre hay que dirigir todo a Dios. El hecho de que las mujeres habitualmente, actualmente, estén yendo a la Santa Misa con ropa muy ceñida o muy corta o muy pretenciosa, quizás, o suntuosa o brillante, demuestra que esa mujer tiene que formarse quizás más en la virtud. Y cuando se forme en la virtud se dará cuenta de que el recato a la hora de vestir, el recato a la hora de ponerse una prenda, se trata de, sobre todo, humildad. Hay que pasar desapercibido. Hay que ir vestido correctamente, limpio, aseado. Y, entonces, bueno, se trata de esto, de que la persona sepa ver que cuando uno va a la Santa Misa no va a un desfile de modelos, no va a una exhibición de ropa, no. Voy al sacrificio de Santa Misa y reverenciar a Dios supone hacer un sacrificio a la hora de vestirse. No es un desfile de modelos. Entonces, claro, hay muchas mujeres que van exhibiéndose, vestiéndose de esta manera y es una pena porque realmente no están haciéndolo con el objetivo de adorar a Dios. Si uno quiere realmente adorar a Dios y amarle y entenderle en la Santa Misa en este misterio, tienes que coger un libro y ponerte a leer por qué la Santa Esa Católica me pide vestirme de esa manera más recatada, más escueta. Por algo será. Yo no digo que vayamos todas de negro como si fuéramos viudas, pero sí que es verdad que es necesario que la persona demuestre por medio de su ropa una cierta reverencia a Dios. Es un símbolo de sacralidad desde el punto de vista de que todo aquello que hacemos lo dirigimos a Dios. Entonces, claro, la persona que va correctamente vestida disfruta más la Santa Misa porque no está pendiente de que si va bien vestida o mal vestida. Entonces, como símbolo de sacralidad, el velo es un buen accesorio porque está diciendo aquí estoy yo, Dios mío, te vengo a adorar, te vengo a lavar y me importa muy poco todo lo que más digan los demás. Hay que tener en cuenta que desde el Concilio Vaticano II han habido muchos cambios. Antiguamente había esta norma de ir con el velo al sacrificio del altar y de sopetón todo eso se ha quitado. Y es más, se da por la moda de que es anticuado, bueno, pero si te paras a pensar unos baños termales romanos también es anticuado sin embargo todo el mundo va. ¿Qué sentido tiene? O sea, no se trata de que sea anticuado o no, se trata de la reverencia que yo le estoy dando a Dios o no. El velo se ha rechazado en la sociedad y se ha dado mal entendimiento en este sentido porque siempre se le ha anexionado a lo machista y esto no es así. Al contrario, cada uno en la iglesia cada uno tiene una función. El sacerdote da la misa y los feligreses escuchan la misa y reciben el cuerpo de Cristo. Lo que no puede ser es que todos hagamos todo al mismo tiempo. El sacerdote no lo veré con una mantilla. El sacerdote tiene una indumentaria, las mujeres tenemos otra y el hombre tiene otra. Entonces, hay que tener en cuenta que el acólito va con una indumentaria porque en las mujeres no podemos llevar una mantilla, un velo. Si a alguien le molesta el velo en la Santa Misa ¿por qué no lo puede llevar? Es anticuado. Bueno, pero antiguamente se reverenciaba mucho más a Dios y miremos cómo va el mundo. Antiguamente las cosas no iban tan mal como ahora. El uso del velo sobre todo en la misa del rito extraordinario, el rito tridentino, da a entender de que a pasar del concilio Vaticano II no lo derogó, no lo derogó, pero tampoco lo ha promovido. Entonces, no es una costumbre prohibida, al contrario. Es una costumbre sana que quizás sería bueno volverla a retomar, pero siempre y cuando se entienda el por qué y para qué. Todo tiene un origen, todo tiene un por qué. Y ya he dicho anteriormente, no tiene que buscarle la connotación machista, no. Dios quiere a sus mujeres, quiere a las monjas, quiere a todas aquellas que se entregan a él. Y permitir llevar un velo pues ya es un gesto muy grande. El hecho de llevar el velo pues denota esto, una cierta predilección de Dios hacia esa alma. El cáliz se cubre con un velo y las mujeres que realmente son devotas, son fieles, tienen una vida espiritual, unas lecturas espirituales que están fuera de lo mundano, fuera de lo pagano, se van a dedicar, se van a concentrar total y plenamente al velo. La Santísima Virgen María siempre ha aparecido con un velo y si tenemos que ser reflejo de la Virgen María por qué no llevar el velo como ella. Al principio sí que era un poco raro para mí llevar el velo porque suponía un choque. Cuando uno entraba en la iglesia pues todo el mundo me miraba y pensaba esta chica está loca, esta mujer está mal, pero al final uno se acaba acostumbrando, lo ofreces a Dios y que sea lo que Dios quiera. Ahora ya actualmente ya hace tiempo que lo llevo y es más, alguna vez me ha pasado que se me ha olvidado y me siento como desnuda, necesito llevarlo. De hecho es curioso porque hace poco acudí a una Santa Misa en la cual había otras señoras llevando velo, señoras que habitualmente no van a esa iglesia y bueno, y coincidimos en la cola a la hora de comulgar y fue curioso, digo mira qué bonito el velo tuyo. Y bueno, luego también quería apuntar que el velo, por ejemplo, este que yo llevo, yo me lo he hecho a mano, es acrílico, es sintético, pero si realmente hubiera que hacer un velo a alguien bonito, de seda, potente, precioso, sería para la Virgen, o sea que no requiere grandes gastos porque se trata del signo externo, no de que sea de seda o no, eso no importa. Sentirme discriminada por el uso del velo, ya ha llegado un momento que a mí la gente ya me ha captado, mira, esta chica es la que lleva el velo, es más, a mí me han dicho la persona que lleva el velo en una capilla, bendice esa capilla y mucha gente incluso me ha felicitado, eres muy valiente, porque no todo el mundo lo hace, entonces, es más, ha hecho un poquito efecto eco, de que alguna señora la ha visto y me dice, yo lo llevaría, pero me da un poco de corte, entonces yo le digo, pues mira, véngase conmigo, le llevamos las dos y tal, y algunas veces se animan, pero cuesta un poco, el velo es símbolo de humildad porque, y el hecho de llevarlo, te hace quitar mucho orgullo, te hace rebajarte mucho, hago apostolado en el sentido de que para promover el velo, pues a veces hay que regalar velos, y eso supone una pequeña inversión de tiempo, de dinero para comprar tela y la puntilla y tal, no, no me molesta, porque si yo sé que eso va a atraer a más personas a la fe, que por el hecho de un medio externo entren en las cosas de Dios, no, no me molesta, cuando pueda lo seguiré haciendo, bueno, el apostolado que hago es pues eso, regalo a veces por ahí con la bolsita un velo, bueno, está hecho así con unas amigas que me ayudaron, un velo así bonito, y luego pues aquí pues le pongo unos clips y una aguja por si alguien se lo quiere sostener, a veces normalmente no hace falta, pero bueno, a la gente le suele gustar, y aquí explica pues la reverencia del velo en la Santa Misa, ¿no? pues todo pues como el origen, por qué se eliminó, por qué vuelve, para qué sirve, más que nada, porque a veces uno pues hace esas cosas y no sabes el porqué, tienes que conocer el origen de todo, entonces pues bueno, también ahí pongo una oración para la gente mientras está después de la Misa, que al fin y al cabo lo importante es recibir a Cristo en la Santa Misa, lo demás es externo, entonces pues hacer una buena oración y cuando uno ya comulga estando bien confesado pues es otra cosa, ¿no? y y y y y y y y Gracias.